¿Qué pasa, Ryus? ¿Qué pasa, Ryus? A ver, te voy a decir una cosa He visto que vas a jugar solo y he dicho Es que no le puedes dejar jugar solo Le vas a dejar a medias Se ha acojonado 1 a 7 ¡Oh, Dios! ¡Hostia! Te escucho por el juego Te escucho por el juego Bro, escúchame Creo que es la primera vez que he visto alguien Se mueve así de raro, tío Las manos se te mueven Oye, me estás agarrando la cintura con tus manos Ahora sí que... ¡Hostia! Vale, me voy a poner de pie A ver, yo te recomiendo Pilla primero Una de estas, de las negras, que son las potentes ¿Una qué? Una linternita, ¿no? Ahora tenemos que salir ¡Oh, no me fastidies! Oye, ¿se puede correr? Para, para, para Para, ven, ven A ver, tú tienen que la vera, espérate, espérate Es que tú también mueves mucho la linternita No la muevas tanto, tío, espérate La puerta no la cierres Y luego si quieres escapar es mejor que esté abierta A ver, a ver, a ver, a ver Lo que tenemos que encontrar es la sala donde se encuentra el fantasma, ¿vale? ¡Eh, está aquí, está aquí el fantasma! Repita el MF, cuando pita es que está por aquí ¿¡Fénix!? ¡Fénix!? ¡Ay, no me ha dejado solo! ¡Fénix!? ¡Aaah, te sueldo! !jться Mira, mira que, que me lo temia Pero se llama Francisco ¿¡Francisco!? ¿Cómo se llama? La llama María Brown, María Brown, María Brown ¿Cómo, cómo, cómo? María Brown Vale, pues hay que llevarse esta cámara Me voy a llevar esta cámara Fantasmasa, te quiero hacer una foto Hola, fantasmita Para finish, coge el hueso ese Ya no, no le he hecho una foto Ya ahora lo he hecho Ya sabemos cómo se llama ¡Ehhh! ¡Mire, viene, viene, viene! ¡No! 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 ¡Hijo de tu madre! ¡Pero lo has escuchado! ¿Lo has visto el fantasma o no? ¿Lo has visto la cara o no? ¡No! Yo le quería ver, tío Lo que tendría que haber sacado una foto, tío ¿Has visto? Este es agresivo, no se ha atacado, eh pero a mí se ha cerrado la puerta y luego nos ha atacado encima es inteligente vamos a hablar con él hay que estar por aquí yo creo porque está aquí apareciendo tiene que estar en esa sala de ahí a ver le hablamos como se llamaba maría brown se ha abierto la puerta se ha abierto la puerta de allí pues está por aquí correa le hablara de hoy para analizar aquí les quieres hacer daño que lo Anybody me estas asustando en mi propia habitacion a fénix karty es un guia ya se pon el libro hablame háblame por favor dile que te escriba algo por favor no quiero morir por favor niña si eres buena gente escríbeme algo estas ahi amiga esta ahi esta ahi detras aah ostia ostia vale vete 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 mira lo que tiene die la mano adios adioooooooos no no por favor no me mates no puedo salir este es el pse en el suelo ve me acabo de de colapsar que no puedo hacer otra cosa vale voy a intentar levantarte la gente se cree que esta cayendo de mi a muerte no me mato por favor ábrete puerta no se abre no se abre va a cerrar la puerta zenith pero no no esta no esta eeeh pone el libro a ver si esta o no que no no voy a poner nada hombre a tomar por saco se acabo te vas a ir de este mapa no quieres jugar conmigo no quiero jugar ya lo siento ostia te habia escrito escúchame estoy fatal me olvido a dar las llaves hola muy buenas podemos pasar hola no sabemos su nombre pero bueno nos quieres hacer daño nos quieres hacer daño nos escuchas are you there cuando se te empieza a apagar y encender las linternas porque viene el fantasma por cierto maria garcia maria garcia maria garcia maria garcia escribe nos hago maria garcia maria garcia maria garcia maria garcia escribe maria garcia no va a atacar solo tenemos dos puntos no va a atacar no va a atacar pero esta por aqui maria garcia escribe nos algo maria garcia escribe algo a ver te digo las pruebas posibles las pruebas posibles es huellas dactilares escritura fantasma escritura fantasma y proyector de ots voy a poner el proyecto maria garcia maria garcia maria garcia maria garcia maria garcia policía policía vamos arriba qué ostras ostras No Yo paso, yo paso, no juego, no juego No juego, no juego Dejame subir Paso, paso, paso No juego, no juego No juego, no juego Sin hacer y no juego Sin hacer y no juego, esperate, esperate Aquí, aquí Hay una huella Hay una huella, hay una huella Vale, vale, pues ya está, vámonos Ya seamos el tipo fantasma, corre, hemos ganado ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Ahora podemos intentar conseguir una media de cordura Inferior al 25%, ¿quieres jugártelo? Yo sé cómo se hace Pues yo he dado por el fantasma ¡Vamos, vamos, vamos! Nos quedamos ahí dentro, tienes que quitar el MDF y nos quita cordura Y vamos a intentar sacarle fotos al fantasma también Sí, sí, eso es lo que te decía yo ¿Tú estás seguro que quieres? Vale, en cuanto tengamos ¿Y cómo miramos? ¿Cómo sabemos si tenemos 25% de cordura? Eh, no, pero tendremos poca Ya volveremos ¿Pero cómo lo sabemos? Ya he visto No lo sabemos No lo podemos imaginar Vale, va, pues ¿Cómo se llamaba el fantasma? En la furgoneta lo hice ¡Mark Johnson! 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 Veo tu huella, Mark Johnson Veo tu huella, Mark Johnson Te quiero hacer una foto, Mark Johnson Veo tu huella, Mark Johnson ¡Ostras! ¡Eh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego, Mark Johnson! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Vamos! Tenemos una cámara allá adentro Mira este sitio ¿Qué? ¡No! ¡Chaval! ¡Mira el plano! ¡Mira el plano del sitio! ¡Es enorme! ¿Qué has hecho, tío? Bueno, ya que estamos No la jugamos, ¿no? Vamos a ir, lo vas a ir Solo la vas a visitar Jorge, George Jorge, por favor Aparece ya, eh Que nos vamos, eh George Taylor Nos vamos a ir a... No sabemos si el camino de vuelta Da igual Me lo invento ¡Mira tu vuelo otra vez aquí! ¡Eh! ¡Aquí baja temperatura ya, eh! ¡Vida! ¿Te has bajado? No, no, no Aquí había, eh A ver, ¿13? Supone 20 grados No No, es lo que tiene Vamos a darle un susto a Félix ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ostras! ¡So no se, no lo hace! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Me han visto! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Me mata, me mata. ¡Currí, corre! ¡Me mata, Cennis, me mata! ¡Me está persiguiendo, me pone la temperatura a mi lugar! ¡Me pone la temperatura al máximo! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! No sé ni como nos hemos salvado No es ninguna buena idea Oye, ¿Hemos mirado las cámaras a veces han salido volves? No ¡Estoy! ¡Corre! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Rius! ¡Ayuda, Rius! ¡Ayuda, Rius! ¡Ayuda, Rius! ¡No te ayuda, Rius! ¡Chaval, hasta luego! ¡No sé dónde me metió! ¡Me he perdido! ¡Yo te he seguido a ti! ¡Nos persigue! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No nos persigue! ¡No nos persigue! ¡No nos persigue! ¡Vuelve! 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 ¡Sea inteligente, por favor! ¡Va a hacer lo siguiente, tío! ¡Cuando aparezca! ¡Que no nos está matando! ¡Cuando aparezca, le hablas por el Spirit Box! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Háblale! ¡Corre! ¡Háblale! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡George Taylor, ¡Danos una señal! ¡George Taylor, ¡Danos una señal! Vale, no habla por el... Es que no es así, no es así, no es así Vale, pues... Temperatura o celadas tiene que ser ¿Lo ponemos a suerte o...? ¿Y si fallamos? Nos ha cerrado... ¡Ahí vale! ¡Viene! 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 ¡Escende la foto! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me ha hecho una foto! ¡Me mata! ¡Me ha matado! ¡Nooo! 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 ¡Vale! ¡Vamos a ver qué nos dicen! ¡Ja! ¡He fallado! ¡Portelgast! ¡Portelgast! Pero si es que... ¡Portelgast era el del Spiritbox! ¡No ha hecho nada en la Spiritbox! ¡Muchas gracias por haberos pasado y nada! ¡Que seguidme aquí por Twitch! ¡Y compartid mi canal con todos vuestros amigos para que me sigan más! ¡Así que nada! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Esto es el del Espíritu! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.